¡Gracias! ...y febriles que han tenido los futbolistas últimamente, te das cuenta como, estoy intentando hacer un ejercicio de memoria reciente de jugar al Real Madrid, el último ha sido el caso de Luka Modric que jugó contra el Villarreal, Lucas Vázquez además hace poco también le destacó, no sé si fue Lopetegui, fue Solari o quien fue que le destacó que había jugado con gripe, Zidane también el año pasado destacó a algunos jugadores... ¡Gracias!